¡Pedro! ¿Cuál es? El de la barba rulienta. ¡Hola, Pedro! Pedro pasa ahí, saludando a todo el mundo, como una estrella de ti. ¡Mira a ese pegadito que está ahí! ¿Cuál es? ¿Este es Pablo? ¡Ey, Pablo! Y ese con cara de buena onda, ¿quién es? Ese parece que se llama Buda. ¡Eh, Buda! Y ese que está ahí como... ¡Marco! ¡Marco! Yo conozco a Marco, a este chiquito, a este como el vecino. ¡Eh, Marco! Los vamos a la casa. ¿Ah? ¿Sí? Oigan, pero llega todo el mundo, pero no... ¿No llega el salto? ¿Pero cómo que no llega el salto? ¿Esta? ¿Cuál? ¿Este que está ahí? ¿Este que está ahí? ¡No! Este no es exacto como así. ¿Y por qué no? Bueno, porque no sé. Yo me lo imaginaba más alto, más grande, como formido, musculoso, peludo, con los ojos grandes, con las flejas grandes, con las manos grandes, y cuando te bendecía te podía partir en cuatro, pero... ¿No? El chiquitito, el flaquito, apenas tiene barba, parece un niño. Es bien lindo, hijo de Dios. ¡Ey, Jesús! Oiga, ¿por qué no me grite mi oreja, pues? ¡Ey, cállate a vos! ¡Ey, Jesús! ¿Por qué no te hacen la multiplicación de los peces y los padres que estamos todos muertos de hambre? Oiga, pero por favor, se solamente piensa en comer. Bueno, pero hicimos todos los que están esperando, la atención, el milagro, vacíales, todo. ¡No seas tú, Dios! Silencio. Silencio, parece que está diciendo algo, ¿sí? ¡Transmitan para atrás que no se escuchan! ¡Llegan más temprano, pues! Está diciendo... ¡Pero cállense, por favor! El santo se está arrodillando, se están arrodillando los apóstoles, se está arrodillando todo el mundo. Y Lucas dice que tenemos que arrodillarnos nosotros también, porque si no, el milagro no sale. Yo no, yo no me arrodillo, yo no creo en estas patrañas, si yo les dije que yo no acá porque lo paso bien. ¿Qué están diciendo? No, estos son puras patrañas. ¡Ey, qué poco creyente! Ojalá que te caen un rayo en las piernas que te las tuyas para que después estén nacidos del mismo santo. ¡Ay, Jesús, por favor, hazme el milagro! Pero no, te va a caer otro rayo y te va a tullir las manos. Silencio, está diciendo que es lo que dice, pero cállense atrás, por favor. Pero no pude que la tumba esté abierta, eso me tiene que arrodillar a mí. ¿Qué dice? Dice que necesita voluntarios, necesita voluntarios para mover la piedra del sepulcro de Lázaro, que es muy pesada. ¿Voluntarios? ¿Por acá? ¡Sí, yo voy! ¡A tu piso! ¡Sí, espérate, yo no voy! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, eh! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y! ¡Opa! ¡Cajada! ¡Tres! ¡No te tiburé pasado! ¡Pero qué asco! ¿Qué fue lo que pusieron allá adentro? Por favor, un gato muerto. ¡No, pero sí es Lázaro! ¿Pero cómo va a ser Lázaro? Si yo conozco a Lázaro, ese es Lázaro. ¡Pero cómo va a ser Lázaro! ¡Lázaro! ¿Cómo te ha tomado la muerte, amigo mío? Pero qué asco, porque están saliendo con algo de los ojos. Pero qué broma de mal gusto que le han juzgado a este supuesto Hijo de Dios. ¿Pero por qué está diciendo eso? Bueno, porque le dijeron al Hijo de Dios que este Lázaro había se enterrado solamente hace cuatro días atrás, pero mira el estado de descomposición en que está este cadáver. No, esto no va a resultar, devuelva la plata, eso es una estafa. ¡No! ¡Una estafa! Usted es un poco brillante, usted es un hereje, pero por favor, ¿qué es lo que está diciendo? No sea iluso, es que ese hombre que está ahí, Jesucristo, es realmente el Hijo de Dios, es milagroso y es bondadoso y basta con que haga un par de jesos después de intertambiar un par de palabras con su padre para que incluso si hubieran un par de huesos blancos, pelados, se rellenaran de carne y de tendones y de músculos Y Lázaro saldría corriendo por las calles del mundo como una liebre Se está riendo a mí Es que usted, perdón Pero usted es un iluso ¿Qué crees? A ver, ¿quiere apostar? ¿Cuánto quiere apostar? No, que usted que era hombre, usted es un iluso ¿Está bien? Le apuesto cinco monedas A que el milagro sale ¿Cinco monedas? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Cinco monedas? Yo la apuesto, yo apuesto que sale Yo apuesto que no sale Yo apuesto que sale Y yo apuesto que sale y empieza a armar una casa de apuestas Y el chico Chico, oye, dice ¿Qué compadre? ¿Por qué no tuvo que recoger todas las platas? El chico, ah, toda la apuesta ¿Dónde el chico? Después cuando se te va, ah, se salió, no salió El chico da la plata, ah, todos los días Pero por favor Esto es una herejía Ahí está, el Hijo de Dios Con todos sus apóstoles, arrodillados Están en frente de la tumba de Lázaro Y ustedes están apostando Esto es una herejía, chico, ven para acá con la plata Toma Yo también apuesto que sale ¡Silencio! ¡Silencio! Parece que está dando una orden Levantó la mano ¡Cállense todos! ¡Pero cállense todos! Está diciendo Pero, por favor Pero, por favor Está diciendo ¡Lázaro! 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 ¡ ¡Lázaro! A ver, pero por favor, cálmense. De respetación en todo el mundo, por supuesto. Todo el mundo está tratando de herber. Empújame a los de adelante, a los de atrás. Están tratando de ver el mirado hasta que de repente... Se mueve. ¡Lázaro, se mueve! ¡Se está moviendo! ¡Lázaro, se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Se está muriendo! ¡Eeeeh! ¡No! ¡Uuuh! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Grande Jesús! ¡Uuuh! ¡Lázaro, se está muchisimese, por favor! ¡Lázaro, se está poniendo de pie! ¡Se está poniendo de pie! ¡Se está sacando los gusanos! ¡Se está sacudiendo como un perro recién! ¡Ya te da, pero por favor! ¡Lázaro, no! ¡Qué asco! ¡Se está poniendo de pie! ¡Se está poniendo de pie! ¡Está dando un paso! ¡Atención! ¡Está dando otro paso! ¡Camila, camina! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡Se cae! ¡No! ¡Se cae! ¡Porque Jesús en su voz da infinita lo acoge! ¡Maravilloso Hijo de Dios! ¡Miradio! ¡Gracias, Señor! ¡Por permitirme ser testigo de este milagro! ¡Maravilloso Hijo de Dios! ¡Gale la puesta! ¡Maravilloso Hijo de Dios! ¡Y yo estoy agradecido de quién es! ¡La puesta, chico! ¡Dónde está la chica! ¡Chico! ¡Chico! ¡Eh! ¡Miradio! ¡Maravilloso Hijo de Dios! ¡Agárren al ladrón! ¡Chico! ¡Chico! ¡Ladrón! ¡Maravilloso Hijo de Dios! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!